Nada soy No vivirás un martirio si no estás más fuera de mí Te busqué por todas partes, te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor, cielo en mi pecho y qué dolor Te olvidaste de tu amor y oro vivirás sin ti Te fuiste sin motivo de mi lado y oro mi corazón sacrificado Y al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la luzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Y ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado y oro mi corazón sacrificado Y al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la luzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Y ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy sin tu cariño, nada soy Nada soy si no te tengo, nada soy Me enseñaste a quererte con el hirio Hoy vivirás un martirio si no estás más fuera de mí Te busqué por todas partes, te busqué Y al no poder encontrarte te lloré Qué dolor, cielo en mi pecho y qué dolor Te olvidaste de tu amor y hoy no vivirás sin ti Me fuiste sin motivo de mi lado y oro mi corazón sacrificado Y al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la luzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Y ahora nada soy sin tu cariño, nada soy Te fuiste sin motivo de mi lado y oro mi corazón sacrificado Y al ser que a ti te quiso compasión y que te dio su amor No tiene la luzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Y ahora nada soy sin tu cariño, nada soy No tiene la luzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor Y ahora nada soy sin tu cariño, nada soy No tiene la luzura de tus besos, tampoco la ternura de tu amor